El Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha anunciado que una vacuna candidata contra el virus de la peste porcina africana se ha adaptado para crecer en una línea celular, es decir, que los procesos involucrados en la producción de la vacuna ya no tendrán que depender de cerdos vivos y sus células frescas para la producción de vacunas. Esta enfermedad no es una amenaza directa para los humanos, ya que no se puede transmitir de los cerdos a las personas. Sin embargo, los brotes han provocado importantes pérdidas económicas y escasez de carne de cerdo a escala local y mundial. Actualmente, no hay vacunas comerciales disponibles para prevenir la propagación del virus. Este descubrimiento supera uno de los principales desafíos para la fabricación de una vacuna contra el virus de la peste porcina. La vacuna recién desarrollada es cultivada en una línea celular continua, lo que significa que las células se dividen de forma continua e indefinida y que tiene las mismas características que la vacuna original, producida con células porcinas frescas. La propuesta de vacuna en línea celular continua se probó en una raza comercial de cerdos y se determinó que es segura, protegiendo a los animales contra el virus. Asimismo, no se observaron efectos negativos.